¡Suscríbete al canal! Está perfecto, a ver si no me escuchaba por acá, así que... Bueno, bienvenidos, feliz Navidad para todos, ya ayer hemos pasado la noche buena, qué lindo momento cuando viene Papá Noel con la bolsa de regalos y bueno, obviamente que hemos recibido, la hemos pasado muy bien, quiero agradecer a toda mi familia, fue muy emotivo obviamente y más emotivo sobre todo cuando hoy al mediodía mis sobrinos abrían los regalos y uno empieza a rememorar diferentes cosas que le han pasado a uno en esos momentos cuando abría los regalos y que Papá Noel obviamente existe y que deja los regalitos en las casas de los abuelos y uno va y qué sé yo y qué sé cuánto. Después por la noche me di cuenta que ya no tengo 20, que tengo 30, en algunos momentos yo vivo muy cerca de la Costanera Sur y en algunos momentos era llevar heladeritas, qué sé yo, qué sé cuánto, íbamos todos, nos juntaba todo el barrio en la Costanera Sur, todos bailando, los autos abiertos, etcétera, etcétera. Ayer a las 3 de la mañana estaba en casa ya a punto de dormirme, pero bueno, qué vamos a hacer, nos juntamos con los chicos en mi casa y la pasamos muy bien. Bien, ojalá que todos ustedes la hayan pasado muy bien, los mejores deseos que pueda traer estas navidades, obviamente, paz, amor, como siempre decimos y ahora lo único que queda es la recta final para que se termine este año 2012 y recibir con mucha alegría el nuevo año, ver qué es lo que vamos a hacer, poner los objetivos largos, cortos, plazos, etcétera. Así que amigos, así comenzamos este 25 de diciembre aquí en Poker Sports, con esto quedimos a llamar Implicados en la Tarde, bienvenidos. ¡Gracias! 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 una bella, hermosa noche de buena. Aparte, claro, hoy, 25 de diciembre, feriado, están en casita, todos merendando, todos juntos, porque allá al mediodía, obviamente nos comimos las horas de la noche anterior. Nosotros siempre hacemos eso. Nosotros siempre en 25 de diciembre. Todas las casas hacen lo mismo. Las horas del día anterior y después, si estonga, y después, bueno, ahora me imagino que estarán todos ahí merendando en familia. Muy feliz Navidad para todos. Que sean muy, muy felices. Aparte es eso, cuando uno, es verdad la del 25, uno va a comer con la familia y después, a hacer la nona. Sí, aparte que, hasta que Dios, aparte lo que está bueno también de este, de esta Navidad, este Año Nuevo, es que, bueno, obviamente se juntaron estos feriados puentes y tuvimos dos, vamos a tener, uno tenemos ahora y otro vamos a tener en Año Nuevo. Claro, claro, aparte, bueno, un año con muchas cosas, muy cargado, seguramente. Un año, yo creo que ya lo hablamos, pero fue un año positivo para todos, pero muy intenso. Intenso. Como que uno no pudo disfrutar de lo bueno que ha pasado, no porque no lo quiso disfrutar, sino porque el trajil del día a día. Bueno, vamos a estar viendo en este primer bloque cómo han pasado las fiestas ustedes, cómo le han pasado las diferentes celebridades que en algún momento han pasado aquí. ¿Cómo han pasado ustedes las Navidades, bien? ¿Se chupetearon? No, me linó, me linó. Se chupeteó, Oscar, hasta la pasta, claro. Sí, pero antes... Porque el viejo Oscar, el carnicero, debe hacer unos asados, damajoana, me quiero imaginar, ¿no? Es sin colito y todo a la volada más cual. Qué bien que lo deben haber pasado ayer. Bueno, pero antes de eso vamos a agradecer la ropita. ¿Te parece? ¿Cómo que no? Tengo hoy, me vestí así como con color. Muy secretario. Sí, sí, es verdad. Faltan los anteojos, me vuelvo loco, ¿eh? Es verdad. Si se ponen los anteojos, los ratones se transforman en... Contame, ¿qué color es este? Según el de dónde, ¿de dónde? En Barrio Norte. En Barrio Norte es Salmón. Salmón, ¿y si no? Y si no, rosa. No, coral. Coral, coral, coral. Ah, coral es en dónde, en Puerto Madero. En Puerto Madero es coral. Barraca se dice rosa. No, coral es en Palermo. Qué linda está. Palermo Dizán. Una vueltita, por favor. Vueltita. Ah, bonita, bonita. Muchísimas gracias a Araceli Viñoli como siempre por vestirme y tengo los accesorios, en este caso tengo este collar negro y dorado muy lindo de las bolivianas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Está escondido el micrófono para que no haga ruido. Bueno, yo le agradezco la camisa a Humahuá como siempre. Esta camisa cuadrillé, negra, muy linda, con un detalle acá floreado. Gris, claro, no, no negra. Y negra era la cosa, la llamita. Gracias a la gente de Humahuá por confiar y por vestirme todos los días. Bueno, tenemos conversaciones, vamos a ver conversaciones telefónicas a lo largo de este primer bloque. A ver, ¿llamamos a Zulma? Llamemos a algo. Llamamos a Zulma. Algo o alguien. Sí. Llamamos a Zulma. Llamamos a Zulma. Ahí está. Hola. Hola. Hola, Zulma. Feliz Navidad. Ay, muchas gracias. Soy Papá Noel. Soy Papá Noel. Ay, papá. Ay, vi la publicidad esa, viste, que Papá Noel llama a los nenes. Qué lindo. ¿Cómo la pasó Zulma las fiestas? ¿Dónde la pasó? Hermoso, hermoso. Tuve una Navidad blanca realmente. ¿Cómo? ¿Qué es blanca? Bueno, porque en casa tiramos algodón, que era lo único que conseguimos en el piso, y jugamos sobre algodones, digamos. ¿Con quién la pasó, Zulma? ¿Cómo? ¿Con quién la pasó? Bueno, mirá, estuve con los perritos. Claro, pues ya tiene perritos. Estuve con Claudio, un remisero divino que me lleva siempre a todo el lado cuando yo tengo un show, viste, cuando me llaman de alguna presencia que tengo que hacer en algún lado. Divino Claudio acá. Son muchachotes impresionantes realmente, divinos. Y... Santa Claus. Muchachote. Y el coordinador de la remisera también, que es el que pobrezamos todo el tiempo. Ah, están buenos. Todos ahí, compañeros de trabajo. ¿Y la familia no fue? No, no, familia, nadie, no, no, no. ¿Por qué? Yo prácticamente estoy sola absolutamente en ese sentido. No, no, no. Igual los chicos estuvieron un ratito nada más, brindaron y se fueron porque yo, viste, o sea, ellos tenían su casa. ¿Qué hiciste después de las 12 vos? O sea, que fue todo muy corto, ¿no? Muy tranquilo, o sea, vinieron a casa, este, 12 y 5 y 12 y cuarto se fueron. Zulma, ¿qué hiciste después de las 12 y cuarto cuando se fueron? Bueno, nada, me puse a mirar un poco de televisión, viendo así lo que pasaban en los distintos canales, ¿no? Y bueno, nada, después conseguí, me habían regalado una de esas, tú allí, ¿cómo se llama? Karilina, ¿viste? Sí. Y con eso ya más o menos pude soportar, digamos, el trance, ¿no es cierto? ¿Recibiste algún regalito o algo? No, no, regalos no me hicieron nada. Y después de que lloré más o menos hasta las 2 y media, 3 de la mañana porque estaba sola, o sea, ahí ya me recuperé, digamos. No, Zulma, te quiero hacer una pregunta, Zulma. ¿Te vas a animar a venir a Implicados en la tarde el año que viene? Samara, me encantaría saber lo que me estás preguntando, pero no te escucho un carajo, no te lo voy a permitir. Zulma, lo que yo te quiero preguntar, Zulma, es si el año que viene te vas a venir acá Implicados o sea, tomar unas mates, un mierda. ¿Qué tal y Zulma? O sea, yo todo bien con ustedes, chicos. Yo tengo la mejor onda, yo sé que a ustedes les ponen muchas ganas, la verdad que los veo siempre, que puedo, los veo, con uno que los veo, con el otro repaso y siempre ustedes tienen la mejor onda. Pero ya, o sea, ya estoy cansada de ir ahí al portón de la entrada del canal y que después de pronto se hagan los que no escuchan el timbre. Zulma, gracias. Zulma, vos te venís producida porque quizás la gente no te reconoce si no te producís. Que yo voy producida, inclusive me dijeron el otro día, ¿qué haces con esas ojotas y ese vestido de noche? Bueno, es de día, tampoco, o sea, voy a andar vestida. Es poco televisivo, Zulma. Listo. Gracias por la comunicación. Te mandamos un beso, te queremos mucho, feliz Navidad y que tengas un feliz año nuevo. Bueno, Mago, también te mando un beso a vos y cuando quieras me llaman. Dale, dale. Chau, cita, chau. Bueno, pará. Nosotros venimos con un clima festivo y pobre Zulma la pasó mal. Pero se me ocurre que podemos llamar a alguien que sabe festejar, que sabe divertirse y que la sabe pasar bien. Podemos llamar a Ricardo Ford. ¿A Ricardo? Sí. Llamamos a Ricardo, por favor. ¿Richard? ¿Richard, estás ahí? Hola. ¿Qué haces, Richard? Hola, chicos, ¿cómo están? Feliz Navidad, viejo. Gracias, le va a salir un huevo a Comericacé porque estoy en Miami. Ay, usted se me la hable. Ay, no importa, pero para hablar con vos nosotros. Pero pensé que tu risa iba a cambiar por jo, jo, jo. No, no, no. ¿Sabes qué? Me vestí, por supuesto, porque estamos todos los gatos, estaban todos conmigo, todas las noches, una cosa de locos. Me vestí de Papá Noel y me olvidé el bonetito. Te olvidaste el gorrito. Me olvidé el gorrito. Estoy llegando, Papá Noel, buscando el gorrito, lo estuve a los gatos todos dando vueltas por todas las casas. Ah, qué cosa. Entonces dejó el bonete. ¿Y a dónde? Perdón, ahí en Miami, ¿estás con Rodrigo? Sí, sí, estamos acá. Estamos acá. Ahora está jugando la pelota en el fondo. ¿Cómo la pasaste, Ricardo? Contame qué comiste, qué tomaste y obviamente cómo brindaron y qué hiciste después de las 12 ahí en Miami. Bueno, mirá, o sea, esperamos la noche cuando yo cadear sobre la mesa, una mesa grande que tengo acá en mi casa en Miami. Que cadear, después había de todo y como algunos de los chicos que vienen no están acostumbrados, en una punta había dos pizzas para ellos. Ah, ok, bien, está bien. Estamos tomando champán todos los demás y en la punta de la mesa ya habíamos preparado Sushi, ¿no? Sushi, ¿no? Sushi, ¿no? ¿Sushi, no? ¿Cómo? Sushi. Pero, no, 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 sushi, no, 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 no. No, 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 sushi, no, no. O sea, el cadear así a la que vinco con todo así los huevitos, me gustan los huevos crudos, ¿me entendés? Claro, sí. Y, ¿qué tomaron? ¿Champán? ¿Champán? ¿Qué champán? ¿Qué champán? Y, bueno, también un poco de... 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 ¿Qué champán? Por supuesto, una marca que ustedes ni conocen, chicos. Ah, es una gacha de Miami. Igualmente acá en Miami, no más. ¿Cuánto se gasta Ricardo Ford en estas cenas navideñas? Bueno, nosotros aquí a... llegando, me salió nada más que 250.000 dólares. ¿Un dólar? 250.000 dólares la noche. Pero no, pero... ¿Estamos hablando solamente de alimento o también más todos los regalos que debes haber desparramado en esa mesa? No, no, no. Solamente estamos hablando de la cena, la cena. Contame, Ricardo, por favor, ¿cuál fue el regalo que te hicieron que más te gustó? Bueno, eh... O sea, por favor, no se rían, eh. No, no, no. Me regalaron una cajita de música con dos muñequitas que bailan. La bris y las dos muñecas bailan. Maravillosa, con un tulcito. Pero, para, para. ¿Estás seguro que ese regalo no era para tu hijita? ¿Te equivocaste de paquete? Te digo, la verdad, me lo regalaron a mí, decías, para, Ricardo, para vos. Son más lindos que las muñecas. Y cuál fue el paquete que más te gustó? ¿Cuál fue el qué? El paquete que más te gustó. No, no, no. Absolutamente el paquete que más me gustó fue el paquete del nene. Del nene. A Rodríguez, ¿no? A Rodríguez, sí. Ricardo, ¿y qué le regalaste vos al nene? Bueno, le regalé un puchimbol. ¿Un puchimbol? Para que le pegue. Quiero que se entrene, que tenga bien el palacés, que aprieta a golpear. Bien, ¿y a tu novio? No, o sea, a él le regalé una pelota de oro. ¿Una pelota de oro? ¿Para qué? Una pelota de oro, porque, o sea, viste que todos se ganan el palón de oro, que el botín de oro, yo ya le regalé una pelota de oro para él. Ah, una de las que abajo. Una pelota de oro que pesa seis kilos de oro. Seis kilos de oro, va. Está bien. Ricardo, ¿Año Nuevo la pasás también ahí en Miami? En Miami, sí, sí, sí. En Miami. Voy a estar pensando Año Nuevo y después me vuelvo a la Argentina porque voy a estar trabajando en la temporada y todo eso. Claro, seguramente. Bueno, esperamos que la hayas pasado muy lindo y que la sigas pasando muy bien allá en Miami con todos tus gatos y todos los paquetes y todo eso. Bueno, yo te mando el voucher con las lolas para vos. ¡Feliz Navidad! Gracias, Richard. Gracias, Richard. Nos vemos. Chao, papá. Chao. Bueno, así pasaba a Ricardo Ford, pasaba a Zulma Lovato también. En el próximo vlog vamos a estar hablando con la rampola que me encanta. Estuve viendo los apiches. Alexandra, qué linda que está. Estuve viendo los apiches. Es un adiós. ¿Qué es lo que pasó? Y veinte, treinta kilos menos. Pero es una bomba. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más implicados y la tarde. Por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.